El saludo va para todos los videos de México y la Unión Americana Conquistador Oye mi ventana, brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te pasa? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te pasa? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarán Me olvidarán Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Desde Ixtenco, Tlaxcala Cosa, Puebla León, San Luis Potosí y el Estado de México Y allá en cabina ¿Cómo lo baila? Armando Corona Cosa, 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 Cosa Baila, Cosa Gruto Conquistador De Jesús San Juan Bajo la penumbra de un guarón Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Te esperarán Todas las cosas que quedaron por vivir Te esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarán Me olvidarán Me olvidarán Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¡Verla a la estación de mi amor se dranta!